Mediante labores de patrullaje por la Carrera 9, sector comercial de Valle de Upar, fue capturado José Jorge Romero Carrillo, de 22 años, quien según el reporte de las autoridades minutos antes, en compañía de otros sujetos, abordó e intimidó con arma blanca a un ciudadano, despojándolo de sus elementos. El ciudadano les hace el seguimiento a pie sin perderlos de vista, donde observa que uno de los sujetos se baja de la motocicleta e ingresa a un establecimiento abierto al público, motivo por el cual se le solicitó un registro al ciudadano y quien la víctima reconoce y mediante señalamiento manifiesta ser la misma persona que minutos antes lo había hurtado, indicó la policía. Por lo anterior a José Jorge Romero Carrillo, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de las autoridades competentes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.